Enamorando y por supuesto terminen de culminar esa bonita relación Se llama, ganas de volver a amar muchachos Creo que la extraño y me desespero Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos Que el tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños son para ti Por vivir para ella, por seguirla, por amarla Y por respetarla y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que si ha llevado mis ilusiones Y en el mundo era el motor que me daba a ti A ella le entregué todo sin medir Dejo mi corazón casi en angonía Y ella me dejó el sabor y un mal amor que duele Que quemó mis sendraños Que quemó mis sendraños Se llevó mis ganas De volver a amar Y te he llevado a amar Y te he llevado contigo Mis ganas De amar Y te he llevado contigo Creo que me muero por volver a ver Que no tengo miedo de tener el hacer Sé que no es para mí Mejor vencí Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que si ha llevado mis ilusiones Y en el mundo era el motor que me daba a ti A ella le entregué todo sin medir Dejo mi corazón casi en angonía Y ella me dejó el sabor y un mal amor que duele Que quemó mis sendraños Se llevó mis ganas De volver a amar Y te llevaste Te llevaste mi corazón ¡Marrás café! ¿Qué? ¡Bregáробió!" ¡Bregábone! ¡Bregá배! ¡Bregáמה! ¡Bregá배! ¡Gracias!